Soy antioqueño toda la vida Nos fue excelente, o sea, no he pensado, pues, que no, pues, o sea, teníamos un buen equipo, pero no pensamos que llegáramos, pues, como a tener tantos triunfos Nos hemos estado muy contentos y orgullosos, pues, con los muchachos, porque nos ha ido bastante bien Soy antioqueño toda la vida Y por Antioquia he de morir